La Secretaría de Marina rescató a cuatro personas de una embarcación pesquera a 17 millas náuticas al norte de Dos Bocas, Tabasco. El apoyo inició durante la madrugada del lunes. Personal de la séptima zona naval con sede en Ciudad del Carmen recibió el reporte que la embarcación pesquera Naviera Hernández Z2 salió con cuatro tripulantes a bordo, presentaba vía de agua en el casco a la altura del cuarto de máquinas. Se ordenó a la patrulla costera realizar operaciones de vigilancia en la sonda de Campeche con el fin de realizar un patrón de búsqueda y salvaguardar la vida humana de los náufragos. La patrulla costera localizó la embarcación pesquera a 17 millas náuticas al norte de Dos Bocas, Tabasco, y rescataron a cuatro tripulantes, quienes fueron trasladados al muelle de la séptima zona naval. Personal de sanidad les aplicó una valoración médica y fueron declarados con buen estado de salud. Edición de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.